Hola, ¿cómo están? Yo soy G. Arnauda. En mi Facebook posteo una sección que llamo las 10 cosas de algún tema, lo bueno, lo malo y lo equis. La gente ha pedido un poquito que, ¿por qué no hacemos esto en video? Y dije, mmm, 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 video. Pues va, ¿por qué no? Y pues ahora sí, estas son las 10 cosas de Voice Factory. Lo bueno, lo malo y lo equis. Lo bueno. Uno. Voice Factory es una tienda conocida por vender ropa interior, trajes de baño, hay muchas más cosas. Hay accesorios, hay shorts, hay camisas incluso. Dos. Las marcas que puedes encontrar en Voice Factory son muchísimas. Son marcas muy buenas. Adiptev, Andrew Christian, la marca original de Cristiano Ronaldo, Ozzy Bomb. Tres. También organiza eventos, pasarelas. Hubo una pasarela que organizaron en Envy. Fue una pasarela rara, porque realmente no era como el catwalk normal en la que pasan los modelos. Era en la barra del antro, y estaban los tres modelos bailando, mostrando las prendas. Y se van quitando una a una para mostrar la prenda que traían abajo. Eran actores porno de Bellamy. Entonces fue como simpático. Cuatro. También organiza dinámicas y concursos y cositas por el estilo en redes sociales. Tienen que subas Vines, ganas, te dan premios. Yo les recomiendo seguir sus redes sociales, que son estas. Cinco. Tienen una tarjeta de cliente frecuente, que sí puedes estar ahorrando cositas, lo que sobra de aquí, lo que sobra de acá, lo sumas, lo juntas, lo usas para comprar otra cosa, tienes beneficios. Seis. No todo es como tan convencional. Hay diseños bastante locochones, de repente ponen ropa interior, trajes de baño que tienes tapados de cómics. Tienen cortes distintos, algunos como más atrevidos. Ahora vamos con los puntos malos. Chan, 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 chan. Siete. Tienen una sucursal que está hasta linda vista. Creo que tal vez debería haber como más sucursales, un poco más céntricas. Ocho. Evidentemente no te puedes probar la ropa interior, así como así. Si no te sabes tu talla, puedes fallar, puedes cerrar y llevarte una que no es. Aunque bueno, evidentemente también entiendo por qué lo hacen y es por higiene. Nueve. Luego tienen ropa interior tan, tan valiente y atrevida, que no siempre puedes tomarle una fotito mientras la usas y subirla a redes sociales. Porque luego no está de más esta personita que te las reporta. Tal vez no son prendas que se puedan presumir en público. Nos vamos con lo X. Diez. Uno llega pensando en la tienda que se va a comprar uno o dos canzones y la verdad es que se termina llevando, ¿qué? Cinco, seis, siete y al final sale pobre, pero eso sí, feliz. Siempre hay una conclusión. Y es esta. Boys Factory es una tienda de ropa interior, de trajes de baño y también ya vimos que de muchas otras tiendas y accesorios. Me gusta mucho porque es una tienda atrevida, que tiene diseños distintos, que no es convencional. Entiende qué peces. A pesar de los pequeños puntos malos y de que tendría que viajar mucho para estar visitando la tienda, creo que vale la pena. Es una buena tienda, una buena marca y tiene muy buena calidad y bonitos calzones. De hecho yo estoy usando unos. Estas fueron las diez cosas de Boys Factory. Lo bueno, lo malo y lo X. Yo soy G. Arnaudar, también me pueden encontrar en mis redes sociales porque tienen quejas, comentarios, agucheos, coscorrones. Cuídense mucho, le mando un beso o dos y nos vemos en la próxima.